es lo que toca ahora mismo en la marca estamos viviendo unos momentos bueno pues muy buenos quizás los mejores años de saint john desde los últimos de la última década sin lugar a dudas este año vamos a presentar tres coches hace muy poco probaste el muso sports donde nuestro pick up hoy nuestro primer eléctrico y al final de año como hemos adelantado vendrá el saint john torres otro sub para completar una gama de la marca pues sin lugar a dudas completísimo es el salto que la marca ha decidido dar estamos convencidos que tenemos un producto muy solvente es un producto muy sincero con un diseño ya conocido ya que proviene de nuestro exitoso corando simplemente con una serie de detalles no que le aportan al coche una personalidad propia y sobre todo como decías 100% eléctrico mucha autonomía en ciclo urbano todavía más en combinado con lo bueno pues estamos muy contentos y deseando que llegue ya a las tiendas 474 que yo creo que es una cifra muy importante es verdad que tenemos un problema a lo mejor de de recarga no de puntos de recarga de este tipo de coches pero que al contar con una autonomía pues de tan elevada sin duda alguna pues borramos un poco de un plumazo bueno ese agobio no que siempre hay alrededor del vehículo eléctricos al corando que ya conoce se le hemos añadido una batería eléctrica el corando que cuenta con un interior súper habitable con un maletero de más de 550 litros algo que es muy destacable ya que es el líder del segmento con un interior con unos materiales de primera calidad tal y como estamos acostumbrados en los últimos tiempos en Sion y a eso le añadimos pues una una batería eléctrica o una batería procedente del fabricante LG que sin duda bueno pues te cierra el círculo de un coche que sin duda alguna va a dar mucho calor para nosotros es algo es algo clave no el posicionar el vehículo por debajo de 30 mil no que es un poco una cifra psicológica no para el comprador y lo hemos conseguido no a esto le añadimos bueno pues un esfuerzo por parte de la marca con una campaña que atrevemos a añadir también o no pues la financiación o el plan movestrés